Hay estrategias de gobernabilidad para cada segmento social que nos mantiene en nuestros lugares, nos desmoviliza políticamente. Me parece que, como decía Alcira, una de las cosas que le sumaría es esto, que la cárcel lo que hace es reafirmar la gobernabilidad de un sector popular que alguna vez fue otra cosa. Pero cómo seguir reproduciendo la ruptura de lazos sociales, la cárcel a mí me parece que contribuye a eso. Y al mismo tiempo hay una función que no es menor, no solamente de la cárcel, sino de todo el sistema penal, de todas las agencias del sistema penal. Como decía uno de los abolicionistas, es una gran industria. ¿Ustedes recuerdan acá en Córdoba cuando los pueblos se peleaban para ver dónde se instalaban las cárceles? Es decir, no, es un elemento perfecto, perverso, pero gobierna para adentro, gobierna para afuera, nos da trabajo a todo eso, nos despolitiza, normaliza la tortura, eleva los niveles de tolerancia social y sin la cárcel ficción.